Epsilon Academy, lo que aquí aprendes, no lo olvidas. Miren, la función es... Atención, la función es... Aquí abajo tengo x al cuadrado más uno. Y aquí arriba tengo... Plim, una x solita. Bella, preciosa y hermosa. Esa es mi función. Esa es la función. Esa es la función. Tú dices, mira chamba, aquí está mi función. Vamos a hacerle todo el proceso a esta. Entonces, ¿por qué? ¿Cuál es el grado del mayor? ¿Dónde está el grado del mayor, muchachos? Ustedes saben dónde está el grado del mayor. O sea, atención, por favor, que vamos con este ejercicio. Tienes la función f de x igual a x sobre la raíz cuadrada de x al cuadrado más uno. Y le vamos a hacer todo el análisis completo con radicales. Para ver qué es lo que pasa. Tú tienes arriba polinomio de grado uno. Y abajo tienes una raíz cuadrada, pero con un x al cuadrado. Para tú saber el grado de los polinomios realmente, cómo está pesando, uno tiene que pensar con x al infinito para saber cuál es el grado que sobrepesa. En la parte de abajo, cuando x tiende a infinito, es como si tuviese solamente x al cuadrado. ¿Por qué? Porque infinito al cuadrado es infinito. Más uno es infinito. Y mira que si tú tienes la raíz cuadrada de x al cuadrado en el fondo, es como si tuvieses x sola. Eso significa que la potencia de abajo es prácticamente uno. Conclusión. El grado del de arriba es prácticamente el grado del de abajo. Y eso de una vez te da un indicio a ti que tiene asíntota horizontal. De una vez tú dices que esta cosa debe tener asíntota horizontal cuando x tiende al infinito. ¿Por qué? Porque el grado del de arriba, si tú te pones a sacar el límite del infinito, te vas a dar cuenta que eso te va a dar un número. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power up. Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Te vas a dar cuenta que te da un número. Y cuando hay raíces cuadradas. Atención. Cuando hay raíces cuadradas, debes evaluar a más infinito y a menos infinito. Porque es muy probable que la asíntota horizontal para más infinito tenga un valor y para menos infinito tenga otro. Activos porque hay gente que jura. No, que si tú lo evalúas límite al infinito cuando es para la derecha y para la izquierda siempre a lo mismo. Depende de la expresión. Si yo tengo raíces cuadradas de potencia par. Ya nosotros vimos en el tema de límites que eso no es así. ¿Ok? Entonces tú dices, mira, panita, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Vamos a empezar como debe ser. Vamos a hacer todo el proceso de esta cuestión. Y uno tiene que arrancar con lo siguiente. Qué pena con la visita, pero dominio de la función. ¿Cuál será el dominio de la función? Y usted dirá, bueno, para yo calcular el dominio de la función. La función es una división de dos cantidades. Arriba es x. Yo arriba puedo colocar lo que a mí me provoque, lo que a mí me dé la gana. Arriba no limita absolutamente nada. Pero en la parte de abajo tengo un polinomio de grado 2 dentro de una raíz. Para calcular el dominio de la función, en esta oportunidad, tú debes garantizar que lo que está dentro de la raíz, atención a esto, tú debes garantizar que lo que está dentro de la raíz, que es x al cuadrado más 1, sea mayor que 0. Ni siquiera puede llegar a ser 0. Porque si dejamos que sea 0, el denominador, al ser 0, eso se trancó. O sea, lo que está dentro, esto tiene que ser mayor que 0. La pregunta de los 100 millones es, ¿cuándo esto es mayor que 0? Y yo quiero que, por favor, tengas en cuenta, por favor, ten en cuenta esto. Voy a buscar aquí un momentico la gráfica para que vean. ¿Qué sucede con la gráfica x al cuadrado más 1? Resulta que nunca es negativa. Mira, siempre está positiva. Atención. x al cuadrado más 1 nunca, o sea, no toca el piso. El eje x nunca lo va a tocar porque eso no tiene raíces. O sea, las raíces de eso son imaginarias. De hecho, si tú tienes x al cuadrado más 1 y te preguntas, ¿cuándo esto es igual a 0? Pues tú te vas a encontrar que x al cuadrado es igual a menos 1. Y te pregunto yo, ¿qué número le doy yo al cuadrado que me dé menos 1? ¿Tú eres loco? Eso tiene raíces imaginarias. Por lo tanto, no tiene soluciones reales. Al no tener soluciones reales, no se puede factorizar. Al no poder factorizarse, simplemente tiene un signo siempre. Mira que x al cuadrado más 1, independientemente del número que tú coloques allí, eso siempre me va a dar positivo. Eso es primer tema de cálculo. En ecuaciones. O sea, el dominio f de x, esto siempre va a ser positivo. ¿Qué significa eso? Que, como eso siempre va a ser positivo, el dominio serían para nosotros todos los números reales. Nunca se hace 0, nunca es negativo. Esto que está aquí abajo nunca se va a trancar. El número que usted quiera, lo pone ahí dentro de la raíz, lo eleva al cuadrado, le suma 1, le saca la raíz cuadrada y eso jamás te va a dar negativo. Conclusión, el dominio para nosotros son todos los números reales. ¿Qué significa que el dominio sean todos los reales? No hay asíntotas verticales. Punto. ¿Por qué? Porque si el dominio son todos los números reales, tú no vas a tener asíntotas verticales jamás. Porque no hay ningún número que se vaya a infinito la función cuando vaya por la izquierda o por la derecha. Eso lo vimos nosotros en el video, en la parte de asíntotas verticales. Ahora, ya tienes el dominio, ven acá que todavía vamos a hacer otra cosa. Punto de cortes con los ejes. Punto de corte con los ejes. ¿Cómo sé yo cuál es el punto de corte con los ejes? Hermano, piense por favor en un plano cartesiano. Si yo coloco aquí un eje vertical y un eje horizontal, el hecho de yo preguntar cuándo voy a tocar al eje Y, si yo llego a tocar al eje Y, panita, atención por favor, cualquier punto que yo tenga en el eje Y, todos tienen algo en común. ¿Sabes qué tienen en común todos ellos? X es igual a cero. Conclusión, para tu poder, escúchame, para tu poder calcular el punto de corte con el eje Y, significa que X debe ser igual a cero y ves cuánto te da. Para saber cuál es el punto donde vas a tocar al eje Y. Si cero pertenece al dominio, te va a dar un valor. Si cero fuese asíntota, no toca al eje Y y el eje Y fuese una asíntota vertical. Es esencial esto. Esto es gráfica de funciones. Esto está en el tema de funciones detalladito. Punto de corte con los ejes. Ya está explicado con mucho más detalle. Te invito a que vayas a ver entonces esos videos. ¿Qué significa que X sea igual a cero? Pues tú vas a evaluar F en cero. ¿Cuánto te da F evaluado en cero? Mira. Arriba, cero. Y abajo la raíz de cero al cuadrado más uno. Abajo cero al cuadrado de cero más uno es uno. La raíz cuadrada de uno es uno. Y cero entre uno es cero. Conclusión, panitas. Como para X es igual a cero, Y es igual a cero, tú estás tocando es el eje Y en el origen. Y como estás tocando el eje Y en el origen, estás tocando el eje X en el origen. O sea, el punto de corte en el eje X, uno de los puntos de corte en el eje X, velo así, es el origen. Entonces el punto cero cero, la gráfica, tú sabes que va a pasar por el origen. Eso ya te lo va a decir de una vez. Antes de tú derivar y hacer todo, tienes que sacar los puntos de corte con los ejes. Si ya tú sabes que la gráfica va a pasar por ahí, va a ir para allá o para acá o no sé, viene de allá, tú no sabes, pero tiene que pasar por aquí. ¿Quién sabe si hace así? No sé. No sabemos qué tipo de concavidad. Esto es cóncavo hacia arriba. No sabemos si cero es un punto de inflexión. No sabemos si aquí es cóncavo hacia arriba. Aquí era cóncavo hacia abajo y luego cóncavo hacia arriba. Quise decir, no sabemos si va a ser cóncavo hacia arriba y aquí cóncavo hacia abajo. O viene de este lado mejor y después cruza para acá. No sabemos qué va a pasar, pero lo que sí sabes es qué va a pasar por allí. En el eje Y toca en cero, cero. El punto es cero, cero. Y si tú quisieras saber cuál es el corte en el eje X, bueno, para que borre el gráfico, ven a un momentico. Ahí. Si tú quisieras saber, panita, cuál es el punto de corte en el eje X, en el eje X hay un chiste con eso. Hay un chiste con eso, que cuando tú vas a chancear con alguien, no, que es más alto o más alta que yo. ¿Qué importa que sea más alto o más alta que tú? En el eje X la altura es cero. En el eje X. Cuando estamos en formato horizontal no hay altura que valga, hermano. Ese es el chiste más grande de toda la vida. Pues entonces en el eje X, Y es igual a cero. Chiste matemático. ¿Qué pasa? Si en el eje Y, X es cero y en el eje X, Y es cero, mira que cualquier punto que yo coloque sobre el eje X, cualquiera de estos puntos que yo vaya a tocar al eje X, Y es igual a cero. Y si Y es igual a cero, pues entonces, ¿qué tienes que hacer tú? ¿Quién es F de X, hermano? ¿Tú te acuerdas que F de X es Y? O sea, esto que está aquí arriba es como si tú escribieras en vez de F de X, no es como si escribieras Y. Y si Y es cero, es como que si tú igualaras esto a cero, Y despeja a X. O sea, para conseguir el punto de corte con el eje X, Y es cero, despeja a X. Para conseguir el punto de corte con el eje Y, en la X se sustituye cero y ves cuánto te da. Eso es todo. Ok. Si tú... Todo, amigos. Si tú igualas esto a cero, la única manera, mis amores, que una división de cero es que el numerador sea cero. El denominador, de hecho, nunca se hace cero porque ni siquiera se puede factorizar. Para que el de arriba, en este caso, para que el numerador sea cero, X tiene que valer cero. Y mira que el punto de corte con el eje X, en esta ocasión, también es el origen. Entonces, tenemos una función que el corte con el eje Y y con el eje X es el punto cero, cero, que es el origen. Eso es todo. ¿De acuerdo? Entonces, ya sabemos dominio. Mira como ya hemos avanzado. Ya sabemos entonces, el dominio de la función, todos los reales. Punto de corte con los ejes, en este caso, tocan, es el origen. El eje X y el eje Y en cero, cero. Ok. Ya tenemos esas dos cosas. Vamos con asíntotas. Tú vas en orden. Estamos haciendo el rompecabezas de todo. Asíntotas. Como el dominio son todos los reales, no hay asíntota vertical. Punto y se acabó. Entonces, usted aquí abajito, usted aquí coloca, asíntota vertical. No hay. ¿Por qué no hay? Porque el dominio de la función son todos los reales. Punto. Como el dominio de la función son todos los reales, implica que no hay asíntota vertical. ¿De acuerdo? A lo mejor ponerlo así para que quede como más claro. Pero el detalle está en las asíntotas horizontales u oblicuas. Recuerda que para saberse de asíntota oblicua, primero tienes que comprobar que no haya asíntota horizontal. Entonces, para la asíntota vertical no hay porque el dominio son todos los reales. Entonces, ahora voy con las asíntotas horizontales. Ya lo vimos en temas anteriores, clases anteriores, donde con detalle sacamos qué era lo que pasaba con las asíntotas horizontales. Y por qué escribí yo esto en rojo. Dame un segundito porque yo soy que me gustan las cosas como tienen que ser. Asíntotas horizontales. ¿Ok? Asíntotas horizontales. Chile. Entonces, de aquí tú sabes que vas a calcular límites al infinito. Y como estamos trabajando asíntotas horizontales, tú tienes que ver límite a más infinito y a menos infinito. ¿De quién, compadre? De tu función. Vamos a buscar la función. Me vengo para acá. Asíntota horizontal. Hacemos el merequetengue. ¿Cuánto tiempo nos hemos tardado para las primeras partes? Entonces, vamos a calcular límite. Atención, límite cuando x tiende a más infinito de la función. Que la función para nosotros es esta cosa que está aquí. Toca sacar este límite. Esto ya es tema de límites. Esto ni siquiera es derivada. Hay que sacar eso rápido. Y hay que sacar esta misma cuenta para menos infinito. Te vas a percatar que con la raíz cuadrada es importante tenerla en cuenta tanto para más infinito como para menos infinito. Porque busca, por favor, en el tema de límites, que tú tienes acceso a eso. Vas a buscar, por favor, en el tema de límites, que es lo que sucede con la raíz cuadrada. Bueno, yo voy a hacer esto rápido. En la parte de abajo se saca factor común. Voy a copiar aquí. Borro esto acá un momentico. Atención, por favor. Los dos límites prácticamente van a ser el mismo hasta cierto punto. Voy a sacar factor común x al cuadrado. Y aquí me quedaría 1 más 1 sobre x al cuadrado. ¿Ok? Eso ya lo hemos trabajado previamente. Separo eso en dos raíces. Una me va a quedar con valor absoluto de x y la otra me queda separadita. Por favor, chequea los límites al infinito si necesitas profundizar esto. Entonces, aquí abajo te va a quedar, es así. Valor absoluto de x por la raíz cuadrada de 1 más 1 sobre x al cuadrado. Límite al infinito, muchachos. ¿Ok? Entonces, al tener esto, tú te das cuenta que para infinito positivo va a pasar algo con este valor absoluto y para infinito negativo va a pasar que le va a cambiar el signo. O sea, para menos infinito es básicamente la misma cuestión. Solo que aquí en vez de ser más, sería menos. Y aquí también va a ser la misma cuestión. Solo que aquí en vez de ser más, voy a bajar esto un poquito para que a ustedes les quede. Sería menos. Y cuando sustituyes, es donde está el detalle. Este, por ser menos infinito. Atención, por favor. Va a subir aquí un poquitito, poquitito. Ahí está bien. Arriba por ser más infinito el valor absoluto de x es lo mismo que dejar x solita. Mira. Esta x es lo mismo que yo la ponga sin valor absoluto y ya. Y se va a simplificar la x arriba con la x de abajo. Mientras que esta elegancia que está aquí, como es un límite cuando x tiende a menos infinito, como tú vas a evaluar un número negativo, eso no queda como x sino como menos x. Menos x por esto, ahí es donde está el detalle. Se cancela x con x pero sobrevive un negativo. ¿Cuál es la diferencia entre los dos límites y para la asíntota horizontal, tanto para infinito como para menos infinito? La diferencia va a radicar aquí. Mira. Que arriba te va a quedar 1. y aquí te queda sobre esa raíz cuadrada y puedes evaluar el límite y ya, pero en el de abajo no. En el de abajo te está quedando es un 1 en la parte de arriba y si tú quieres le dejas el negativo al de abajo, no pasa nada. Si quieres dejar el negativo allí o por álgebra, si tú quieres puedes colocarle el negativo arriba y mira que es menos 1 con esa expresión. Y si tú evalúas al infinito arriba y abajo a menos infinito, detalla por favor que en el de arriba tú colocas aquí infinito y 1 sobre infinito, ya sea positivo o negativo, eso es 0. Esta cosa es 0, sobrevive abajo la raíz de 1, que la raíz de 1 es 1 y 1 sobre 1 es 1. Entonces, ¿qué significa esto? Mira que tenemos una asíntota horizontal. Ya hay asíntota horizontal que es en el caso del 1. ¿Qué pasa en esta? La asíntota horizontal arriba cuando x tiende a más infinito es 1, pero cuando x tiende a menos infinito resulta que es menos 1. Quiere decir que cuando x toma un valor positivo muy grande, la función se pega a 1 y cuando x toma un valor negativo muy pequeño, la función se está pegando, es a menos 1. Tiene asíntotas horizontales diferentes para la izquierda y para la derecha. Mosca con esto. ¿Y eso por qué sale así? Porque tenemos un radical de potencia 2. Entonces, aquí ya tienes dominio, todos los reales. No hay asíntota vertical. Punto de corte con los ejes, esto va a pasar por el origen. Asíntota vertical no hay porque su dominio son todos los reales. Asíntotas horizontales sí tiene estas. Conclusión, muchachos. Asíntota oblicua. ¡Ja, ja! Mira, hermanito, qué pena a quien pueda interesar. Dos puntos. Asíntota. Asíntota, sí lo escribí bien. Oblicua. Yo no sé por qué yo pongo oblicua con tilde en la i y no lleva tilde en la i. Asíntota oblicua no hay. Ya lo vimos en los videos de asíntotas. No hay. ¿Por qué? Porque ya tenemos asíntota horizontal. Recuerda que para poder tener asíntota oblicua la condición es que no podemos llegar a tener asíntota horizontal en el ejercicio. Si tú buscas asíntota horizontal y ya hay, pues conclusión, no hay oblicua. Por ende, tenemos una gráfica, vamos a tener una gráfica, una función en donde solamente va a tener asíntotas horizontales y tiene dos. Una por la derecha y una por la izquierda en dos valores diferentes. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Listo, ya tenemos entonces los primeros pasos. Tenemos la función, tenemos el dominio, tenemos el punto de corto con los ejes, x y y. Ya vimos cómo se calculan. Asíntotas verticales, horizontales y oblicuas ya están listos. Ahora vamos con la primera derivada. O sea, para la primera derivada, pues obviamente me voy a traer mi función. Y para esta parte, pues la voy a hacer rapidito para que practiquemos derivada. Y ya, solo por practicar. Vamos a hacer rapidito. Entonces, es una división. ¿De acuerdo? Es una división. Estamos claros en eso. Y si yo quiero la primera derivada, esto es para los cálculos de los máximos y mínimos. ¿De acuerdo? Cálculos de máximo y mínimo, intervalos de crecimiento y de decrecimiento de la función. Y eso se hace con la primera derivada. Ok. Vamos a derivar esta belleza. La primera derivada, ¿quién sería? Tú agarras tan, tan, tan. Depende de cómo tú quieras escribir todo esto. Ya tú sabes que es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar. La derivada del de arriba es 1. Por el de abajo sin derivar queda este. Menos el de arriba que es x por la derivada del de abajo. Vean que lo voy a escribir así a propósito porque yo sé que la derivada del de abajo es una fracción. Entonces me quedaría así. x por la derivada del de abajo que es con regla de la cadena. Entonces sería 1. Abajo tendríamos, dame un chance que aquí, ahora sí. Dos veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Ok. Arriba tendríamos un 1 por la derivada interna. Y en ese caso la derivada interna es 2x. Que es la derivada de x al cuadrado más 1. La derivada interna es 2x. Ya tú sabes que esto aquí es 2x. Y en vez de escribir el 2x aquí, lo voy a escribir aquí arriba de la fracción porque voy a multiplicarla de una vez. Entonces al yo montar aquí arriba mi 2x precioso, mira que al final, ese 2 con el 2 del denominador, yo me lo puedo volar así súper elegante. Y me queda simplemente x sobre esa cantidad. Esto que estoy moviendo, esto que está aquí, es la derivada de la raíz cuadrada de x al cuadrado más 1. Mira que con la práctica ya aquí lo hacemos en el mismo lugar. ¡Pum! De una. Entonces, el de arriba por la derivada del de abajo. Ahora, x por x, pues hermanito, pues quita esta de aquí. Y x por x es simplemente escribir ¿quién? Un bello, precioso y hermoso x al cuadrado. Ahí ya tiene. La del de arriba por el de abajo sin derivar, bla, 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 bla. Y queda todavía dividir esto entre el de abajo elevado al cuadrado. Y hermano, si yo tengo eso elevado al cuadrado, si usted quiere, simplifica de una vez. Simplifique raíces de una vez. Hágale, si quiere. Pero lo voy a dejar así a propósito para que tú veas por qué. Ya derivamos, vamos a reescribir álgebra porque la primera derivada la tienes que buscar, factorizar y escribir lo más bonita posible para cuando tú vayas a hacer la segunda derivada. Porque imagínate calcular la segunda derivada con esta expresión. Mínimo, terminas en un manicomio. O sea, derivar la primera derivada. Así como está, eso puede volverse loco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Arriba, sumo las fracciones y luego con doble C. ¿Ok? Vamos a sumar fracciones y luego con doble C. Espero que a usted le vaya quedando claro esto. Mira, cuando apliques la doble C va a quedar este denominador. Mira cómo lo va a lanzar de una vez por este pana. ¡Ping! Así. ¿Por qué? Porque en la parte de arriba usted multiplica este por este, ¿verdad? Después le resta este por este y queda una resta ahí arriba en el numerador, que haría una resta aquí arribita así. ¡Ping! Algo aquí, algo acá. Y en el denominador queda esta raíz que estoy resaltando allá. Y esa raíz que vamos a tener aquí, donde estoy poniendo la flechita, aquí, donde está la carita feliz, cuando tú apliques doble C, va a terminar es aquí abajo multiplicando. Entonces hazlo y practica para que llegues acá conmigo. Cualquier cosa estamos ahí atentos para que me digas si tienes alguna duda. Entonces, detalla que cuando tú multipliques este pana por este pana, te queda la raíz cuadrada al cuadrado que se va a cancelar y automáticamente eso es X al cuadrado más 1. ¿Menos quién? X al cuadrado por 1, que eso es X al cuadrado, sobre esa raíz que está aquí. Pero no la vamos a escribir porque ya al aplicar doble C la mandamos para acá abajo. O sea, no es necesario escribirla. Y al aplicar doble C, esto no lo necesitas y esto va. Elegante, decente, con clase, Montecristo, distancia y categoría. Entonces aquí ya vamos con la primera derivada. ¿Qué sucede? ¿Ok? ¿Qué sucede? En esta ocasión, X al cuadrado más 1 menos X al cuadrado. ¿Ve lo que sucede? X al cuadrado y menos X al cuadrado se anulan. Chao. Arriba queda 1. Y aquí es donde la gente entra en un cortocircuito. Ya te voy a decir por qué. Aquí es donde la gente entra en un cortocircuito apoteósico. Mira, mira, mira. Mi primera derivada sería esta. Que voy a borrar este X al cuadrado que está aquí con este menos X al cuadrado que está acá. Y mira que arriba queda un 1. ¿Ve? Así es simple. Y tú dices, ¡ay, chamo! Ya tengo la primera derivada. ¿Y qué más vamos a hacer? Bueno, no sé. Cualquiera me puede mencionar a mí. Bueno, es que este cuadrado, ¿por qué no lo cancelaste con este? Sí, no pasa nada. Cáncela. Pero si a ti te provoca, usted puede agarrar y hacer lo siguiente. Dígame si sí o si no. Porque si yo tengo esta raíz elevada a la 1 por esta raíz elevada a la 2, si a mí me apetece, yo puedo colocar esa raíz elevada a la 3. Algebraicamente, si a mí me provoca, yo puedo representarla así. Para que quede más bonita, más decente, más elegante. Créeme que es más sencillo derivar esta que derivar la de arriba que está separada. O sea, hay gente que agarra esta que está aquí arriba. Atención que la voy a copiar y pegar aquí. Hay gente que agarra esta y que me cancela esto aquí, esta raíz, me la cancela con este cuadrado. Y le pone así un paréntesis como que si eso lo hiciera verse más bonita. Entonces, cuando toca sacar la segunda derivada, ¿adivina qué? Le toca, cuando quiere derivarla de abajo, le toca la derivada de una multiplicación. Cocha pechocha, ¿verdad? Ajá, dale chola, pues. Dale, dale con todo a eso, hasta con el todo. Pero quiero que también tengas presente esto. Para que la segunda derivada te quede más elegante aún, la primera derivada, mira cómo la voy a terminar de escribir para que quede practiquísima para la segunda derivada. Si yo tengo un radical y todo está elevado a la potencia 3, yo puedo colocar lo que está dentro de la raíz, elevado entonces a la potencia 3 y afuera le pongo al final mi radical. ¿Qué va a garantizar esto? Que para la segunda derivada, la función externa, cuando yo vaya a aplicar regla de la cadena, la función externa va a ser el radical y adentro va a tener regla de la cadena normalita. Tres veces esta, y créeme que así cuando vas a utilizar la segunda derivada es mucho más práctico. Entonces, es simplemente un manejo algebraico a tu conveniencia porque tú sabes que vas a sacar una segunda derivada y esta expresión es la que queda más derivable. Vamos a llamarla así, vamos a ponerse criterio de derivable, como de la facilidad para derivarse. Atención, por favor, porque esto que está aquí, ok, es la primera derivada y todo lo que tú quieras, excelente. Ay, panita, ven acá. Ay, Dios mío. Resulta que aquí no hay ningún valor que haga que esto sea igual a cero. O sea, aquí no hay ningún valor. O sea, si yo quisiera calcular qué número coloco yo en la primera, en la x para que la primera derivada se haga igual a cero, no tiene solución. No hay. ¿Por qué? Dale, pues. No hay valor. No hay forma de que eso sea igual a cero. No hay manera de que eso sea igual a cero. ¿Y qué significa eso? Pues simplemente no tenemos puntos críticos. Conclusión. No hay máximos o mínimos en la función. Así de simple. Eso no significa que no va a tener un intervalo de crecimiento o de decrecimiento. Hay que revisar. simplemente no hay ningún valor que haga que eso sea igual a cero porque recuerda que eso es tu propósito. ¿Ok? Eso es tu propósito. Entonces, mira, tu meta es tener la expresión de la raíz lo más factorizado posible. Dile, escucha por favor tu propósito. Si tú no sabes cuál es tu propósito, te pierdes en el camino, aplica en la vida. Tu propósito es derivar, conseguir los valores que la hacen cero para factorizarla también y estudiarle los signos de esa belleza para ver los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si no la puedo factorizar, eso ya está, el denominador ya está factorizado. Está escrito en un término elevado a la 3. Pero vamos a valorarle los signos ahora. Ven acá. Y por si acaso, ¿por qué dijimos que no hay forma de que esto se haga igual a cero? Por lo siguiente. Ven acá que voy a borrar esto aquí un momentico. Mira, 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 mira esta elegancia, mira esta cocha pechocha. Si yo quiero que esta primera derivada sea igual a cero. Hermano, el denominador no puede ser cero. Ya el numerador es uno. Esto, el numerador no depende de X. Uno puede llegar a ser igual a cero. No, es imposible. Uno es uno. No hay. Ahora, yo tengo X más uno. Esa es otra cosa. Pero uno jamás eso va a ser igual a cero. Es más, para los que creen campanita, que pasan las cosas dividiendo y multiplicando en el despeje. Lo que está dividiendo pasa multiplicando. Plim. Como esto está multiplicándose por cero, se anula. Lo hacen así. Como está multiplicándose por cero, plim. Es como que si no estuviese. ¿Qué te queda? Uno igual a cero. Te pregunto yo. ¿Uno es igual a cero? No. Por lo tanto, por eso decimos que no hay forma, no hay valor de X que haga que la primera derivada sea igual a cero. ¿Qué significa que no haya ningún número, chicos, que haga que la primera derivada sea igual a cero? Lo que significa es que no vas a tener puntos críticos. No hay máximos y mínimos en la función. Sin embargo, no significa que no haya intervalos de crecimiento y de decrecimiento en el análisis de los signos. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver algo. Vamos a hacer el estudio de signos de esta expresión hermosa que está acá y te la presento. Voy a trazar mi eje horizontal, como siempre. Mi eje horizontal que va desde menos infinito hasta más infinito. Pim. Menos infinito hasta más infinité. En francés. Ok. ¿Qué tenemos en el numerador? Hermano, en el numerador ahí es un 1. Ven acá, es un número. 1. Ahí eso no depende de X. Y el denominador, ven acá. ¿Qué tenemos en el denominador? Hermano, tenemos una expresión. Esta que está aquí, mira. Esta que está aquí es la que está dentro de la raíz. Y yo te expliqué hace rato que eso siempre es positivo. O sea, X al cuadrado más 1 siempre es positivo, loco. No importa qué valor le metas tú a la X ahí, lo elevas al cuadrado y lo sumas a 1, eso va a ser positivo. Qué pasa si lo elevas a la 3, eso va a ser positivo. Qué pasa si me le sacas la raíz cuadrada, papi, eso va a ser positivo. Le estamos hablando, estamos hablando de los signos de la expresión. Si no es esto que está aquí adentro, si no es factorizable, tú sabes si eso es siempre positivo o siempre es negativo. Eso va a tener un signo. Entonces, ¿qué sucede? Atención. Toda la expresión del denominador, si yo quiero, la coloco aquí. Y evalúo los signos y mira lo que pasa. El 1. Mira, no hay ningún número que aquí, ¿te acuerdas que siempre trazamos así líneas? Pues las líneas están en los valores que son los puntos extremos. Si aquí no hay extremos, no hay ni una sola línea. El 1 siempre es positivo. Mira que la función entonces, la función no, la primera derivada siempre es positiva para ese término. Y para este también siempre va a ser positivo. Conclusión. Hermano, para todos los números reales, la primera derivada es positiva. ¿Qué significa eso? El signo de la primera derivada es que es el crecimiento. Si me da siempre positivo así, ¿qué significa? Atención, por favor. Atención, por favor. La función es creciente para todo su dominio. O sea, esa función va a ir creciendo siempre. Y tú dices, hermano, pero ya va. Permiso, voy a tomar agua. Tú me estás diciendo a mí que la función es creciente para todo su dominio y tú ahí arriba me estás comentando que habían asíntotas horizontales. O sea, tú me dijiste a mí hace rato, dame un chance para darle enter aquí a esto, tú me dijiste a mí hace rato que habían asíntotas horizontales. Mira cómo todo lo engrana, todo se cuaja. Había una asíntota horizontal, o sea, hay algo que me la está frenando. Pero es que la frena no significa que no pueda crecer y pegarse a la asíntota. O que venga de la asíntota y crezca y se vuelva a pegar. Entonces la función es creciente en todo su dominio. Tú dices, ok. Eso fue el criterio de la primera derivada. Genial. Derivamos. Esta es la que vamos a utilizar para calcular la segunda derivada. Derivamos, ¿no? Relajado. Y tú dices, ay Dios mío. Bueno, para yo calcular ahora ya saca. No hay puntos críticos, no hay puntos máximos ni mínimos. Y resulta que ahora voy a calcular. Ya sabemos que es creciente para todo su dominio. Ahora vamos a calcular la segunda derivada. Aquí puede haber personas que prefieran hacer esto. Atención. La primera derivada. Bueno, sí, en serio. Hay gente que yo sería uno. Y aplico pura regla de la cadena. Yo sería uno que prefiero hacer esto. Mira. Observa, por favor. X al cuadrado más uno elevado a la menos tres medios de una pura regla de la cadena. En francés. Nada de esta. No, que es la derivada de una división. Ojo, tú derivas esto por la derivada de una división. Eso te da bien. Yo te voy a decir algo. Yo prefiero sacar la segunda derivada con esta. ¿Por qué? Porque agarro esta, la bajo para acá, multiplicar. Le resto uno al exponente. Y después lo multiplico por la derivada interna. Y chao. Se acabó. Más sencillo, más atractiva y más amigable. Ok. Voy con la segunda derivada. Pim, pim. Segunda derivada, mi gente hermosa. Menos tres medios. Dejo intacto el X al cuadrado más uno. Y aquí me quedaría menos tres medios menos uno. Chicos. Si al menos tres medios, que es menos uno coma cinco. Le resto uno, me da menos dos coma cinco. Y menos dos coma cinco es menos cinco medios. Pim. Esto le va a dar menos cinco medios por la derivada interna. ¿La derivada de quién? De X al cuadrado más uno. Que la derivada de X al cuadrado más uno es dos X. Entonces yo voy a agregar aquí una vez por dos X, que es esa derivada interna. Y matemáticamente usted puede, si quiere, cancelar este dos con este dos porque tienes una multiplicación. Y reescribes la segunda derivada de una manera más amigable. ¿Cómo la voy a reescribir? Reescribir. Atención, por favor, porque también influye mucho los signos y todo. Este X al cuadrado más uno que está elevado. Este X al cuadrado más uno que está elevado a las cinco medios negativos. Lo voy a mandar para su denominador como es. ¿Ok? Y lo voy a poner su exponente como debe ser. Entonces me quedaría aquí este panita. Ven acá, 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 le quito su negativo y me quedaría así. Si usted quiere, lo deja así. Si usted quiere, lo puede escribir como la raíz cuadrada de X al cuadrado más uno elevado a las cinco. Colóquelo como usted desee. Yo lo voy a dejar así. Ya tú vas a ver por qué. Y arriba me quedaría menos tres, cuidado con ese menos tres, cuidado con ese negativo, mosca, ese menos tres y la X esta que quedó aquí. Entonces como es una multiplicación de todo, eso es lo que me queda en numeradores menos tres X. Entonces mira que esta sería la segunda derivada. Que a ti te habrá dado, si tú quieres, atención por favor. Que a ti te llegó a dar, mira pana, tú sabes que yo no la escribí así, yo la escribí de la siguiente forma. La raíz cuadrada de, dame un segundito, raíz cuadrada de X al cuadrado más uno elevado a las cinco. No, que lo escribí con el cinco aquí por dentro. O, no, mira, yo no lo puse así, lo puse fue así. Elevado a las cinco. O hay otros de pana que lo escriben así, hacen esto. Y eso también está bien. Ponen esto aquí y te lo juro. Así. Y este es el cuadrado. O sea, este, te vas a dar cuenta que si tú tienes una expresión elevada a la raíz cuadrada de algo a las cinco, es la raíz cuadrada de ese algo por el algo elevado al cuadrado. Esto es pura potenciación. Propiedad de potenciación. Ahora, tú me vas a perdonar, tú prefieres escribir la segunda derivada así o así. Entonces, el álgebra es la que te garantiza representar las cosas de una manera que sea digerible. ¿Ok? Entonces, atención por favor. Ok, ya tienes la segunda derivada. Excelente. Felicitaciones. Palmadita en el pecho, en la espalda. Ya sacaste la segunda derivada. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la segunda derivada, hermano? Te pregunto yo. ¿La segunda derivada puede llegar a ser cero? Sí, claro. Esta sí. La primera no, pero esta sí. Para que la segunda derivada sea cero, mira, mira, mira. Para que la segunda derivada sea cero, el numerador tiene que ser cero. El denominador me vale un bledo. Si yo pongo cero aquí, hace que la segunda derivada sea igual a cero. Por lo tanto, x igual a cero hace que la segunda derivada sea cero. ¿Qué significa? Que x igual a cero es punto de inflexión. O sea, es un punto de inflexión. Es un punto, valor x igual a cero, que era el origen. Que si hacemos el match de todo lo que estamos trabajando, me voy para arriba. Mira, ¿te acuerdas que cero, x igual a cero era el punto de corte con los ejes? ¿Te acuerdas que la función iba a pasar por el cero, cero? Es decir, que en el origen hay un punto de inflexión. Mira como todo cuaja. Cuando entiendes todo lo que estás haciendo y puedes engranar el rompecabezas, sabes que todo tiene un significado. Y tú dices, no, pana, qué fino. Entonces, x igual a cero es un punto de inflexión. Genial. Bello. Espectacular. Pero necesito calcular los intervalos de concavidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesito saber cuándo es concavo hacia arriba y cuándo es concavo hacia abajo para estar seguro con lo que está sucediendo. Entonces usted dice, ok, vamos a sacar los intervalos de concavidad. Vamos a analizar los intervalos de concavidad para la segunda derivada. ¿Cuáles son los términos que están involucrados? People. El menos 3x es uno de los términos. Y el otro término es todo esto. El x al cuadrado más 1 elevado a las 5 medios. Entonces, ¿qué sucede? Trazamos nuestra línea recta, ¿verdad? Trazamos nuestra recta real para evaluar sus signos y decimos lo siguiente. Decimos básicamente, mira, chamo, desde menos infinito hasta más infinito. ¿Qué pasa con el menos 3x? ¿Hay alguien que haga que menos 3x sea igual a cero? El cero, que fue el valor que es el punto de inflexión. Entonces te ubicas en el cero. Trazamos aquí una línea. Me da en un segundo que voy a subir esto un peluche. Para que quede más compacto y más decente. Y esto lo subo otro peluche. Y de aquí, vente para acá, porque le vamos a evaluar el signo también a este otro loco. Entonces, en el número cero, trazamos una línea que es el valor que hace que la primera, la segunda derivada se anule. Para este término, cero es el switch. Cuidado con ponerme, no, que para la derecha siempre es positivo y para la izquierda es negativo. Evalúe la expresión, papá. Usted tiene menos 3x. Si usted me coloca un valor mayor que cero, por ejemplo un 2. Si usted coloca aquí, menos 3 por 2 es menos 6. Mira que el valor que tome de este lado me da negativo. Depende de la expresión que usted tenga. Y por la izquierda, si yo coloco, por ejemplo, menos 2. Menos 3 por menos 2 es menos por menos más es 6. Por lo tanto da positivo. Mira que este lado da positiva. Y esta otra belleza que está aquí abajito. Tú otra vez, chamo. Tú otra vez. x al cuadrado más 1 siempre es positivo. Eleva eso a la 5, te da positivo. Saca la raíz cuadrada, eso es positivo. Esto es positivo para todo su dominio. ¿Qué estás obteniendo? Pero la segunda derivada, el criterio de la segunda derivada, para la parte de la concavidad, lo que te está diciendo es que la segunda derivada, atención, está siendo positiva desde menos infinito hasta el cero. Tú estás obteniendo que la segunda derivada es positiva desde menos infinito hasta el cero. Y es negativa desde el cero hasta el infinito porque recuerda que lo que estamos haciendo es multiplicando los signos. Más por más, más y aquí menos por más, menos y estamos multiplicando los signos. ¿Qué significa eso? Que esta pana, desde, atención, desde menos infinito hasta el cero, es, por ser positiva, sería cóncava hacia arriba. Y después, después que queda, desde el cero hasta infinito positivo, esta elegancia cambia la concavidad. Ahora es cóncava hacia abajo. Y ahí te das cuenta que efectivamente el cero es un punto de inflexión. Porque mira que viene aquí cóncava hacia arriba y de repente aquí viene cóncava hacia abajo. El cero es inflexión, donde vaya hay un cambio de concavidad. Ok, ya tenemos todo. Ya tenemos entonces, voy desde el principio para cerrar la idea. Tenemos dominio, tenemos punto de corte con los ejes, tenemos asíntota vertical, no hay. Asíntota horizontal, sí. Uno para infinito positivo, menos uno para infinito negativo. Oblico no hay porque hay horizontal. La primera derivada nos mostró a nosotros que no hay máximos ni mínimos. Siempre es creciente, porque la primera derivada siempre es positiva para todo su dominio. Por eso es que la función es creciente para todo su dominio. Tienes ahora la segunda derivada. Nos dio que en cero hay un punto de inflexión. Es cóncava hacia arriba desde menos infinito hasta el cero y cóncava hacia abajo desde el cero hasta el infinito. Ahora, con toda esa data, vamos a graficar. Ahora, ¿cómo llevamos todo esto? Mira, ¿cómo llevamos toda esta cuestión? ¡Qué belleza! Todo esto, ¿cómo lo llevamos a un mismo plano cartesiano, padre? Ven acá. Atención. Vente para acá. Eje vertical. Te presento a nuestro bello, precioso y espectacular eje Y. ¿Ok? Y ahora, después que tenemos nuestro eje Y, aquí arribita nuestro eje vertical, vamos a tratar de hacer una recta derechita, por favor, gracias a la herencia. Está más derecha imposible. Hacemos todo despacito. Hasta que las olas griten, ¡ay bendito! Mira, ¡pam! ¡Pam! Ahora, usted consiguió asíntotas. Trace asíntotas, ¿usted sabe que el dominio son todos los reales? ¿Cuáles fueron las asíntotas? ¿Verticales habían? No. Horizontales sí. Coloque entonces la asíntota horizontal hacia más infinito, que es el 1. Mira. Esta, vamos a bajar el tamaño. La voy a poner así más finita. Esa es la asíntota horizontal hacia más infinito. Y tenemos ahora menos 1. Mira, menos 1. Suponte que esté haciendo lo más simétrico posible. Aquí tenemos menos 1. La asíntota horizontal hacia menos infinito es menos 1. La función nosotros sabemos, panita, sabemos que pasa por el origen. Si la función es creciente, escucha esto. La función nos dijo la primera derivada que era creciente para todo su dominio. No tiene sentido que la función esté por debajo de la asíntota. Para que pueda crecer, tiene que estar pegadita por encima. Conclusión. Mira. Observa por favor lo que voy a hacer. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ahí estamos hablando de una función que... Ah, ya va que se me movió esto. Estamos hablando ahí de una función que es creciente. Y a menos infinito viene, viene... Mira, va subiendo. Es creciente. Es cóncava hacia arriba. Y en menos infinito se pega a nuestra asíntota que es menos 1. Mira como todo cuajó ahí. Todo cuadra perfectamente. ¿De acuerdo? Eso espero que esté quedando claro. Entonces, ¿qué sucede? De allí tú dices, bueno, ok. En cero nosotros vimos que había un punto de inflexión. Si esto fuese a seguir cóncava hacia arriba, mira que sigue creciendo. No. Yo necesito que siga creciendo, pero que cambie la concavidad porque nosotros obtuvimos que en la segunda derivada... Derivada, mirala por aquí, aquí está, del cero en adelante, ahora es cóncava hacia abajo. El cero es un punto de inflexión y tiene que seguir creciendo. Y tiene que tener al infinito una asíntota horizontal en 1. ¿Qué significa eso? Ah, bueno. Permiso. Ponte para acá. Ah, no puse la que no era. Es creciente. Tiene que tener como pendiente creciente y asíntota... Ver... Asíntota... No hay asíntotas verticales. El cero es un punto de inflexión. Y usted simplemente mira lo que está teniendo. Eso se va a buscar pegar allá arriba a 1. Déjame colocarla un poquito más como hacia arribita, así. Mira. Algo así. Mira esta elegancia. ¿Viste que no hay asíntota horizontal? ¿Viste que el dominio de la función son todos los reales? Se parece a la gráfica del arcotangente. Solo que el arcotangente va a menos pi medio a pi medio. Entonces tú dices... Es cóncava hacia arriba. Mira. Es una función creciente en todo su dominio. Crece, 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 crece... Todo su dominio. Por más que se pegue a la recta, va a crecer de a poquito. Pero se va a ir pegando. El cero es un punto de inflexión. No hay máximos o mínimos. Porque no hay ningún valor donde la gráfica llegue a un punto más alto y caiga después. Porque siempre va a buscar crecer. Por eso no hay puntos críticos. Rango de la función. Te recomiendo que el rango sea con la gráfica. El rango de f de x va desde menos uno abierto porque es una asíntota horizontal que no voy a tocar hasta uno. ¿Por qué? Porque la gráfica no hay nada aquí abajo. De menos uno para abajo no hay nada. Y de menos uno hacia arriba no hay nada. La gráfica solamente está como en este pedacito nada más. Entonces con eso tú podrías llegar a cerrar cuál es el rango de tu función. Y miren por favor cómo todo engrana perfectamente. Tu función, tu dominio, tu punto de corte con los ejes, tu asíntota vertical, tu asíntota horizontal, tu asíntota oblicua, primera derivada, los criterios de la primera derivada, segunda derivada, criterio de la segunda derivada, tienes todo eso, rompecabezas aquí. Y esto te permite calcular el rango. Salud. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube. Y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades. Si puedes darle clic, mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo. Los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal. Solo ingresa a nuestro perfil, das clic a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de PayPal, donde tú decides ser monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación, porque somos más que una clase.